Hoy por hoy Madrid Norte, Nacho López y Andrés. Vamos a hablarles también en esta mañana de Torrelaguna, y es que hace unos días recibían la visita del delegado de gobierno a la localidad, Francisco Martín Aguirre, que estuvo por allí, y dentro de los temas que se trataron fue el de, precisamente, el cuartel de la Guardia Civil, y es que necesita unas reformas urgentes, ese actual cuartel del municipio, que además da servicio a más municipios de alrededor. Lógicamente se estuvo conversando sobre este tema, lo hizo con el alcalde de la localidad, Víctor Gutiérrez Sánchez, que precisamente va a estar con nosotros unos minutos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Fue uno de los temas, ¿verdad?, que estuvieron tratando el estado actual de ese cuartel de la Guardia Civil y esa necesidad que tienen de reforma, ¿no? Correcto, sí. Bueno, habría que enclavarlo directamente desde el principio de legislatura. En diciembre ya nos reunimos, hablamos con el delegado del gobierno, el alcalde de Patones, y yo concretamente, y concretamos tener una reunión en situ para poder ver el tema de cuartel que afecta a ocho municipios. Pues tuvimos una primera reunión, el 25 de enero, con el delegado de Patones, en el que hablamos, además del cuartel y de esos temas que afectan a los ocho municipios. Y concretamos una segunda reunión, que fue este pasado día 3 de abril, en el que íbamos a venir a visitar las dependencias del cuartel, y en el que íbamos a enseñar, pues, con todo el dossier que le habíamos preparado, el terreno que le habíamos pedido para la construcción de un nuevo cuartel en Torrelaguna, que es el servicio. ¿Por qué es tan urgente la reforma? ¿En qué estado se encuentra ese cuartel para que sea tan necesario? Bueno, pues, está necesario, como muchos tantos otros cuarteles, que necesitan ciudades importantes, significativas, estructurales, que no dan servicio como debería dar en su totalidad, y que eso sí es cierto, que presta un servicio con unos profesionales de un altísimo nivel. Desde el ayuntamiento de Torrelaguna, en concordancia con los ocho municipios, en la pasada legislatura, en 2019, se propuso desde la comandancia, si se podría dar la posibilidad de tener un terreno, insistido en todos los trámites, y, bueno, como ya explicamos en un par de edades, en menos de un año, concretamente, desde el 21 de enero, que es cuando nos lo solicitan, desde el 2019 al 28 de octubre, tienen todos los trámites pasados por cien o publicación en el bocámen en que se necesitan un terreno de 3.000 metros para la construcción de un nuevo cuartel. Es decir, que le hemos puesto desde esta zona, desde la Sierra Norte, la predisposición absoluta con la Guardia Civil para poder hacer un nuevo cuartel y acometer esas medidas urgentes que necesitan. Claro, estamos hablando de que es un cuartel que no solamente da servicio a Torrelaguna, ¿no?, también a otros municipios. Correcto, sí. Bueno, entre ellos está, pues, las armas de Torrelaguna, La Cabrela, Reduña, Aventurada, Patones, Cabanillas de la Sierra, El Berrueco y Torremontas del Jarama. Hay que tener en cuenta que la Sierra Norte, que tiene una población próxima a los 35.000, este cuartel abarca una gran, importante, casi diría al 50% de la población. Es decir, que da un gran servicio, además de aponiar a Valde Torre del Jarama, también en zonas colinantes. Es decir, que tiene bastante importancia este cuartel. Bueno, pues, sin duda es importante este cuartel de Torrelaguna, que necesita esas reformas urgentes. Y, como ven, bueno, pues, que además está ese proyecto de construcción de ese nuevo cuartelamiento en una parcela situada por detrás del polideportivo. Y yo creo que es interesante todo lo que se habló en esta visita por parte del delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre. Y que, bueno, pues, que queríamos también nosotros, evidentemente, contarles, hablando con el propio alcalde de Torrelaguna, con Víctor Gutiérrez Sánchez, a quien le agradecemos que nos haya atendido estos minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y, nada, y emplazar a la tercera reunión que tendremos con el delegado, que será en octubre, en el que ya, una vez que tengan, a lo mejor, el presupuesto no prorrogado y ya se pueda planificar, ver cuáles van a ser las medidas a adoptar en dicho cuartel. Así que ya avisaremos. Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Un saludo.